Y si bien no... No depende ahora de nosotros, pero nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo el siguiente partido que es San Luis y tendremos que salir a ganar y pase lo que pase, nosotros tenemos que estar preparados para lo que pase, entrar directo o no, nosotros tenemos que estar muy bien preparados y qué mejor ganando el último partido. Creo que es tener ahorita tanta paciencia. Ya el torneo termina el viernes, yo creo que después tendré una buena reunión con Bravio y con Ale y esperar realmente cómo viene todo esto, qué es lo que se va a hacer. Digo, prefiero esperar a que termine el torneo y sentarme bien con la directiva y ver todo lo que pueda para el club, que es importante, para la oficina que es importante, para los jugadores termina que es importante y por consecuencia también para mí como estoy. Yo creo que el balance tanto de local como instante es lastimosamente muy malo por los resultados que nos han dado. ¿Cómo están ustedes? David Feitenzón, ¿cómo estás? ¿Solamente un par, Francisco? Bueno, varios detalles. Varios detalles, sobre todo en su forma de jugar. De acuerdo, de acuerdo. Además hay que tomar en cuenta que enfrentó a uno de los peores equipos de la liga, un equipo que incluso ha perdido el arraigo con sus aficionados. Es increíble cómo los ha abandonado. Ni siquiera Chivas es capaz de llevar gente al estadio del Santos, pero sí, bueno, el Guadalajara cumple, gana, pero sigue sin convencer. Ruzo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, Francisco. Un gusto estar con ustedes, con toda la gente que nos sigue. Con respecto a lo que vimos hoy de Chivas, pues ganó el partido, pero creo que deja todavía dudas en cuanto a su funcionamiento, porque si nosotros contrastamos este rendimiento de Chivas con el rendimiento de Cruz Azul, que es el principal candidato al título, queda muy lejos, ¿no? El Guadalajara. Gana el partido, hace lo que tiene que hacer. Hoy sale con Teón Wilke en el centro del ataque, un tipo de características diferentes a los centros delanteros, como Marino, que es más rápido, es un tipo más corpulento. Me parece que dándole minutos puede llegar a ser un elemento que le aporte algunas cosas al Guadalajara, pero sigue teniendo esta incapacidad para poder culminar todo lo que genera, o una buena parte de lo que genera. Pero, sin, caray, demeritar a Santos, porque al final de cuentas, el torneo de Santos es malísimo, ¿no? Sí, se demerita solo. Sí, solito, solito. Creo que Santos estaba viviendo su mejor momento cuando cayó el segundo gol de Chivas. Y estaba viviendo su mejor momento con jóvenes en el campo de juego. Así es, así es. Tito Villa, un placer, Tito, ¿cómo estás? Francisco, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarlos, de acompañarlos. Sí, sí, unas Chivas que hoy se dieron el lujo de sentar a Beltrán. Pareciera que Ortega le empieza a mover, ¿no? En búsqueda de lo que será la fiesta grande, el play-in, lo que les toque jugar. Pareciera que, digo, dentro de las ecuaciones que uno más o menos estuvo haciendo, pareciera que no le va a dar para meterse de manera directa, a la espera, obviamente, de muchos resultados. Y ahí se aprovechó, se aprovechó este Santos. Un buen golazo este, ¿eh? Sí, es un buen gol de Padilla, del jovencito, que hoy tuvo participación desde el arranque del partido y que tuvo un buen partido en general. Pero bueno, también es un equipo que no deja de estar parchado, ¿no? Porque no lo tiene altiva y utiliza a Rey como defensa central. Tiene que seguir improvisando con lo del centro delantero ya mencionado, ¿no? Y juega este chico Wilke. La hormiga González ya se recuperó y estuvo en el banco de suplentes. Arranca el pocho. Arranca el pocho. Bueno, lo está buscando. Lo de Beltrán es un lujo o es que Beltrán no termina por dar el estirón porque es un futbolista ya con muchos años en Guadalajara y forma parte de todos los fracasos que ha tenido el Guadalajara. A ver, pero fíjate, yo creo... Pero no podemos dar ese estirón. Y eso que cuando veo los números yo quería poner justamente en la mesa. Chivas, a fin de cuentas, con Paunavich y luego con Gago, alcanzó un sello. Un sello muy característico de cómo jugaba Chivas, ¿sí? Hoy, claro que se vive una situación de emergencia, ¿no? En esos últimos dos partidos, ha sacado los resultados, pero con cambios. La seda de Beltrán, el piojo por lesión, entre el pocho, que creo que lo hace más lento, aunque la teca puede aportar un poco más. Pero, a fin de cuentas, el dibujo, la intención y la filosofía de Chivas abandona por lo menos estos dos partidos lo que intentó durante año y medio. Pero, Francisco... Tener una forma de jugar. Pero, Francisco, perdón. ¿Hay que reducir a eso? No, no, pero perdóname que te interrumpa. Estamos menospreciando o infravalorando la ausencia del piojo Alvarado. No, pero hoy ya de Beltrán... Alvarado... Alvarado era uno de los mejores jugadores de la Liga MX del torneo anterior. Déjame te reinterrumpo. Un futbolista que te da otro... Para acabar mi idea. Sí. Te reinterrumpo para acabar mi idea. Es que están intentando mantener un concepto de año y medio porque Beltrán ha sido importante para todo ello. Sí, pero... No ha hecho la gran diferencia, pero no es el único jugador que tiene Chivas. Sí, pero hoy cambia la idea. Pero creo que no termina por dar el estirón. Lo de Alvarado sí es fundamental porque Chivas hoy depende muchísimo del fútbol de Alvarado. Claro. Yael Padilla no lo hizo mal. Cabo también tuvo buenos momentos. Va de regreso. Pero es que son futbolistas más de vértigo ellos. Pero el mediocampo hoy estuvo... El mediocampo sí hoy era lento. Porque tenías a Loso, tenías a Guti y a Pocho. Y tenías al Pocho. Ninguno... Bueno, el Pocho un poco más. Ninguno es dinámico. Ninguno tiene esa dinámica que te puede aportar Beltrán. Pero a Beltrán le falta gol. Ahora, hoy cuando entró Beltrán en el segundo tiempo, entró pisando zonas que normalmente pisa tal vez, pero no provoca tanto. Y hoy sí entró y entró a provocar cosas en la ofensiva, a tirar últimos pases, a filtrar, a jugar con esa dinámica que lo caracteriza. Ahora, ese Beltrán que entró en los últimos 15 minutos, creo, de partido, es el Beltrán que necesita Chivas. Que genere algo más, que esos pases cortos, que pise el área, que dispare, que trate de provocar cosas a la ofensiva. Ahí lo tiene. Pero bueno, me parece que sí, en la búsqueda de esos mediocampistas, el Guadalajara no encuentra todavía un mediocampo que por lo menos entregue ese peso hacia adelante. Ahora, Francisco habla de un sistema. Mi duda es que renuncie. Ahora, Francisco habla de un sistema. Tú hablas de que un sistema fue una forma de jugar. Por eso, pero hoy, por ejemplo, si vamos a un sistema, hoy, nuestro ejemplo más importante de sistema nos lo da Anselmi con Cruz Azul. Hoy en día. Claro. Es un sistema. De una manera en la cual puede entrar Tito Villa, puede entrar el Ruso y sigue jugando igual Cruz Azul. Pero Chivas no creo que haya alcanzado eso, Francisco. No, 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 pero no lo comparo con Cruz Azul. Lo comparo con las propias Chivas de hace unas semanas. Hoy volvió a línea de cuatro para Varian, ¿eh? Sí. Y sumó más gente en mediocampo y sumó más gente de vértigo arriba. Buena noticia para Chivas para mí es lo de Cagüel, que ya se recuperó físicamente y para mí es un elemento importante. Ante la escasez de talento que tiene Chivas, que tiene Chivas de mitad de cancha para adelante, la recuperación de Cagüel me parece una buena noticia para la recta final y la liguilla. No te dio, perdón, la impresión, Tito, hablando de Cagüel, que muchos lapsos de partido era, tírense a la Cagüel y a ver qué pasa. Y Cagüel es un tipo que no se caracteriza por tener pausa, por tener esa tal vez lucidez en el último toque, pero es un tipo de mucha entrega, de vértigo, fuerza, potencia, desequilibrio. Y eso finalmente termina abonando cosas al Guadalajara, que cuando está Alvarado puedes combinar esa potencia, la fortaleza de Cagüel para ir al frente, porque es un torito, no va a todas. Y por el otro lado tienes a Alvarado tal vez que te entrega un poco más de un fútbol un poco más cerebral. Hoy sin Alvarado se transformó en el vértigo de Cagüel, en Padilla que también intentaba con su velocidad, pero sin la claridad inofensiva. Y tienes un centro delantero, como hoy estuvo en la cancha Wilke, que sí tienes que abastecerlo, porque por sí mismo no puede generarse tanto. Entonces tienes que jugarle la pelota. Probó en su momento iniciando con los extremos a pierna cambiada. Y en el primer tiempo hizo un cambio y después puso a Cagüel por derecha y a Padilla por la izquierda. Y creo que ahí se encontraron vías de acceso para poder centrarle a Wilke. Pero todavía tiene mucho que trabajar Chivas, sobre todo de mitad de cancha en adelante, donde le cuesta. Ahora, Francisco, tampoco la cosa ha cambiado. Yo entiendo muy bien que Guadalajara sufrió por el tema de Fernando Gago, ha nombrado un entrenador interino, que eso es la realidad. Hay mucha crítica porque dicen que Chivas tendría que haber tomado una decisión más poderosa cuando se fue Gago. Yo estoy de acuerdo, es fácil decirlo, pero a mí también me parece respetable que el equipo esté pensando en un proyecto a largo plazo y quiere tomarse el tiempo para tomar la decisión. Está bien, ahora, este Guadalajara está para lo que está. O sea, está para competir, para meterse a un play-in, para intentar meterse a una liguilla. Pero hasta ahí nada más. Con Alvarado, sin Alvarado, con Beltrán o sin Beltrán en buena forma en la cancha. Este equipo está para lo que está. A mí me parece que la plantilla no es tan mala como se hace creer a la gente. A mí me parece que la plantilla tiene un nivel de calidad con la cual llegó ya a una final. Y con la cual ha estado en semifinales, que esa es, me parece un nivel... Sí, pero tiene que estar al límite esta plantilla para que pelee una final de nuevo. Pero no es un equipo cualquiera como muchas veces se quiere hacer creer, porque Guadalajara no tiene el gran plantel. Tiene un plantel que le permitió llegar a una final y que le permitió llegar a semifinales. No estamos hablando de cualquier cosa. No todos los equipos llegan ahí. Su gran contratación del año es Javier Chicharito Hernández, que ha jugado... No lo cuentes. No, no es que no ha contado. No ha pensado absolutamente nada. Cruz Azul contrató al Toro Fernández y no ha podido jugar en Cruz Azul. Y finalmente Sepúlveda es el que se hizo grande. Un mexicano, un mexicano que provino de Querétaro. Sí, rodeado de otros jóvenes extranjeros. Entonces, sí, bueno, está bien, extranjeros de mucha calidad, dices tú, potenciados por un entrenador, ¿no? Bueno, y se hizo una subvención mexicana hoy. Entonces, el Guadalajara... Sí, que me parece muy barato su... Al Guadalajara individualmente se le baja mucho el precio para decir, no, pues es que no tiene plantilla para competir, Guadalajara está para lo que está y se le quita presión. Guadalajara es un equipo grande y Guadalajara tiene una plantilla de calidad media-alta que, pues, necesita un entrenador que potencie todo lo que tiene. Los anteriores lo hicieron... Pero ¿qué es media alta? Paunovic lo hizo. Y llegó a una final. Es que, Rosso, ¿qué es media alta para ti? ¿Media alta está el nivel de América, de Cruz Azul, de Tigres, de Rayados? No, no, un escalón abajo, un escalón abajo, un escalón abajo. Ni siquiera Cruz Azul creo que tenga una plantilla como Tigres, Monterrey o América. Tiene una plantilla un escalón abajo, pero potenciado por su entrenador es un gran colectivo que termina jugando a un nivel extraordinario, ¿no? Claro, y yo es a lo que voy. O sea, el resultado, vamos a pensar que sí, yo estoy contigo, creo que Chivas no le va a dar para mucho más, ¿no? Para ser campeón creo que difícilmente le dará. Pese a que el sistema del fútbol mexicano siempre invita a la sorpresa, está bien. Pero creo que para un equipo como Chivas, que apostó por una manera de jugar distinta, que le costó trabajito encontrarla, pero la encontró con Paunovic, la siguió con Gago. Yo creo que lo primero es una identidad institucional de cómo quiero que juegue mi equipo. Y a partir de ahí se tendrán que ir dando contrataciones, formación de futbolistas, resultados. Cruz Azul lo hizo con lo mejor plantel, lo hizo en un mes. Pero muchas veces con un bomberazo como el que les tocó tener este torneo, es difícil mucho seguir la línea, ¿no? Porque además no era parte del cuerpo técnico del primer equipo. Y el tapatío no jugaba realmente igual que este equipo. Tito, perdón, y cuando entras así en un bomberazo, me gustó la palabra, en un bomberazo, lo que buscas es sacar resultados. Sí, claro. Seguro, seguro. Y de alguna manera, bueno, tiene tres victorias, si no estoy mal, y dos derrotas, ¿no? Tres victorias, un empate y una derrota, ¿no? Sí, sí, sí. Son 66% de los puntos, más o menos, no hay nada mal. Bueno, sí, sí. Y abrazos de amores, con eso empezamos. Claro. Si el resultado, ahí está. Sí, tiene razón, Ruso. Tito tiene razón, ¿eh? A ver, la salida de Gago no la podemos menospreciar. Se fue un hombre importante. No, claro. No, sí, sí, es un bomberazo. Yo lo que voy, y a ver, con lo que decía el ruso, yo creo que este es un plantel que ha dado muestras que estando muy cerca, digamos, del límite de sus posibilidades, le puede competir como le compitió a Cruz Azul. Sí, claro. No, le hizo un buen partido, le puede competir como le compitió a la América, como le compitió a los equipos regios, pero tiene que estar al límite y no puede bajar el pie del acelerador, no le sobra nada. A lo mejor otros equipos tienen más talento, tienen más calidad, tienen más abundancia en el plantel y esos equipos muchas veces no anda bien uno, anda bien otro. Si el Guadalajara no es parejo. ¿Cruz Azul juega al límite o tú lo ves por debajo de las posibilidades? No, al límite. Juega al límite. Pero si Cruz Azul bajara tantito no le da a Ruzo, como no le dio mucho partido el torneo pasado. Exactamente, el trabajo del entrenador, en este caso del Guadalajara, es llevar el equipo al límite, como en su momento lo hizo Paunovic y compitió contra Tigres, una gran plantilla y estuvo a punto de llevarse una final porque lo iba ganando y lo regaló en el segundo tiempo. Sí, 20 minutos. Claro, pero bueno, estuvo muy cerca de ser campeón el Guadalajara, prácticamente con una plantilla que es un 80% de lo que estaba. Muy parecida. Exactamente. Entonces, yo no creo que el Guadalajara sea tan malo individualmente. Ahora, colectivamente, sí me parece que tienen que encontrar una forma que le favorezca a los jugadores que tienen. Y en esa búsqueda... Pero toma en cuenta que perdió, hizo un cambio de entrenador, bueno, no lo hizo. Sí, sí, claro. Se vio obligado a buscar a alguien que tomara un interinato. Y ahora entiendo una cosa también, yo creo que cuando te falta un jugador como Alvarado, pues es un futbolista que es diferente en el campo de juego, que te aporta cosas que no te puede aportar nadie más. Pero no es el único. Yo creo que los equipos, y Tito Villa lo dijo, los equipos se miden, salvo Cruz Azul, que es un ejemplo muy especial, los equipos se miden de acuerdo a la banca que tengan. Tú ves la banca de Chivas. Bueno, verá el Atlas bicampeón, a veces no tanto, ¿no? Con un buen manejo de pie. No, es un par de cambios, ¿no? A veces, bien trabajado, hace que tengas el equipo peleando el campeonato. Yo no le bajo tanto el precio al Guadalajara como normalmente se hace, porque para mí es un equipo que tiene algunos futbolistas de muy buen pie, que tienen ya un recorrido en primera división y que tienen que, pues también, ponerse la camiseta de líderes, ¿no? Y ahí sí es donde a mí me quedan dudas. ¿Qué tanto puede liderar Alvarado? ¿Qué tanto puede liderar el Tiba? ¿Qué tanto...? A ver, el Sarajal es un seleccionado nacional y uno lo ve en el nivel que está. Y es un futbolista de mucha calidad. Yo no creo que el Guadalajara esté tan mal, pero sí necesita elevar y jugar a tope. Ahí sí me parece que no está jugando a tope. Y por eso se marca una diferencia con equipos que sí están peleando el campeonato. Y por ahí me refiero a eso justamente, ¿no? A esa intensidad que se le está viendo. Entendiendo que es bomberazo, hay que apagar el fuego, sacar el resultado y volver que sigue. Pero sí me gustaría, perdón David, que Chivas retomara esa filosofía. Después del bomberazo... Seguramente la retomará, Francisco. No, esa forma de jugar, claro. Ahora lo que sí es evidente... A ver, yo te pregunto una cosa. Si en América o un equipo como Tigres, Rayados o Cruz Azul o Toluca les pasa lo mismo, que su entrenador decide irse a buscar su sueño de dirigir a Boca Juniors. Como con Ortiz, por ejemplo, que se fue a la Sultana. No pasó nada. Está bien. Y llegó a Yardídez y ¿qué pasó? ¿No existe una posibilidad de criticar el que Chivas no haya buscado un entrenador de mayor tamaño que Ortega para poder cerrar el torneo y tratar de competir por algo más? No. Yo creo que no da más tiempo de eso. Pero el mensaje para el futbolista... ¿Tú cuando nombras un interino al futbolista qué piensas? O sea, uno nunca tiene... Uno nunca tiene... A ver, sería especular, ¿no? Mucho gente que fue bien en América. ¿Qué hubiera pasado si contrataba a un entrenador de mayor renombre? Pero vemos el caso de León, ¿no? Estaremos hablando de lo que fue el partido de León que ha dejado, me parece, escapar dos posibilidades importantes de poder meterse a Play-in. Pero ha cambiado su forma de jugar. Exacto. Hoy es un León mucho más competitivo y tuvo un cambio de entrenador hace seis fechas, ¿no? Entonces, tal vez la decisión de buscar un entrenador de mayor renombre, un entrenador que tenga experiencia, ya un amplio recorrido... ¿Que León lo hizo? Pues sí. Yo lo que reclamo, Ruzo, es el mensaje de los futbolistas. El futbolista de Chivas de por sí adolece, yo creo, de mucha personalidad. Y tú le dices un mensaje, ah, ¿saben qué? Pues voy a traer un interino y el torneo ya prácticamente lo meto debajo de la alfombra. ¿Estás devaluando a todo mundo en Chivas? No, es que nombraron un interino. Viene de hacer un buen trabajo. A ti como tu jefe, si tu jefe se va y te ponen un interino, pues tú dices, ah, caray. Yo hago mi trabajo, pero ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno. No, por favor. Tú sí, pero no lo sé los jugadores de Chivas. Pues yo espero que también... Hoy voy sacando el resultado. Yo te digo que el mensaje no es el mejor de todos. Es el posible. Creo que era el probable para este momento. Está bien. ¿A quién te traes de Europa de la fecha? Lo que pasa es que los interinatos en México últimamente después se volvieron ya fijos, ¿no? Papados. Sí, pero no, ya después de ser interinados en Chamba que son buenos. Ahora también Chivas se tardó en entender la situación. Todos veíamos venir lo de Gago menos Chivas. Y eso, lo de Gago no fue en las últimas semanas. Lo de Gago fue mucho antes. Y Chivas lo presentía. Pero hay que hablar de hoy. No, pero tú tienes que tener un plan B. Si no hablemos de C, que cuando lo salvó. Tienes que tener un plan B. Un equipo grande tiene que tener un plan B. ¿Por qué no los asesoras? No, yo me digo esto. Me va a pasar bien. No, no, gracias. Puedes asesorarnos maravillosamente. No, yo para qué quiero meterme ahí. No, no, no. Una pausa, regresamos. Están pidiendo la... ¿Cómo estás? Mauro, Salvador González, de TVC Deportes. Un gusto saludarte. Mauro, en el fútbol mexicano hay una inestabilidad de técnicos. Pero a ti se te ha sostenido en el cargo desde la apertura 2022. La afición pide tu salida constantemente después del equipo... No, no, la afición no la pide, no. Estás equivocado. Bueno, en redes es otra opinión. Sí, en redes cree cualquiera. ¿En qué se basa la directiva en mantenerte en el cargo? Tres torneos buenos. Tres torneos buenos. Creo que ahí estamos. No, no es este torneo. Entonces, infórmense que lo que hicimos el torneo pasado y lo que venimos haciendo hace dos torneos. Bueno, bueno, bueno. En todo caso, la pregunta es para otra ventanilla. Claro. Pero bueno, hay libertad de expresión en las conferencias. Pero Gerc no lo ha hecho mal, ¿eh? A ver, a ver. Con respecto al material que le han dado, Gerc no lo ha hecho mal. Ha hecho lo que ha podido con este equipo. Este equipo, el problema es que Jorge Alberto Hank lo tiene abandonado. El grupo caliente lo tiene ahí tirado. Tenían que haber vendido este equipo hace tiempo. Deshacerse de esa multipropiedad. Es una buena plaza. Es un equipo que tiene un buen estadio. Una ciudad con mucha economía. Pero bueno, luego platicamos de eso porque están los Pumas. Para ir al partido, ¿no? Este, Pumas, te subiste en la transmisión, Tito. Sí, sí, sí. Flojito Pumas, flojito, ¿no? Fue amo y señor de la pelota, ¿no? Siempre tuvo la posesión, pero no tuvo mucha claridad al frente. Algunas opciones que inquietaron por ahí la cabaña de Allison. Y encontró, vía la táctica fija, ¿no? La ventaja antes de que terminara el primer tiempo. Después, el segundo ya fue mucho más calculador, ¿no? Trató de no arriesgar en demasía. Y termina encontrando después de una buena jugada de... Ya con la expulsión de Omar Mendoza de por medio, ¿no? Ya había más espacios en, digamos, en la última línea de Gallos. Hizo una muy buena jugada a Puceto que le cede a Quispe. Y ahí termina decorando, ¿no? El marcador con el 2-0. Pero sí, estos Pumas están lejos de esa versión que imagino entusiasma a su afición. Y que le llegó a tener, ¿no? Por eso digo... A principio de campaña parecía que... A principio de campaña, Francisco, fueron 10 puntos de 12 posibles, ¿no? Correcto. Era uno de los líderes del torneo. Después vino la Leeds Cup, ¿no? Las derrotas posteriores a la Leeds Cup, en donde parecía que el proyecto del EMA tambaleaba. Y después, bueno, agarró una racha de resultados, de colgar el 0 atrás. Eso hay que rescatarle a Pumas. Estábamos repasando y tiene muchos ceros durante la temporada en propia puerta, digamos. Pero venía de tres partidos sin marcar Pumas. Tres partidos sin gol. Hoy se vuelve a reencontrar con el gol, pero tampoco tuvo tanto volumen de juego. Esa es la realidad. No tiene a Julio, no tiene a Licha otra vez, ¿no? Sí, ninguno de los dos estuvieron. Lo están cuidando para la Liguilla. Hoy se tomó la noche libre el chino Huerta. Pues, cabrón, córner bien. Bueno, a ver. No, la noche libre no se la toma como asistencia. Pero a ver, Francisco, es que nosotros pedimos que el jugador mexicano tenga consistencia. Consistencia allá arriba. Si él quiere jugar en Europa, que estoy seguro que lo va a hacer, pero tiene que mantenerse en un nivel importante. No puede de pronto desaparecer como hoy desapareció hoy. ¿Sabes qué pasa, David? Sabes que si desaparece Huerta en Pumas, desaparece prácticamente y que inicia todos los ataques, ¿no? O el más peligroso en la ofensiva. Fíjate, y la asistencia se da cuando ya Huerta había pasado a jugar de carrilero ante la salida de Rubalcaba. Lo pone ahí lema y la jugada se gesta por su sector. Y bueno, acá en este caso aparecía Memo, ¿no? Pero fue el más activo Huerta, ¿eh? Junto con Quispe de mitad de cancha para adelante, sin la claridad de otros partidos. Quispe para mí de lo mejorcito del equipo universitario. Va creciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha sido criticado, pero chaparrito, con buena técnica, se mueve bien. Ha mejorado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y le da mucha dinámica al mediocampo de Pumas. Sí, más valiente, ¿no? La verdad es que sí me ha gustado cómo ha evolucionado, porque en un inicio cuando llegó, pues eran pases fáciles, ¿no? Cinco, diez metros, no pesaban el último tercio, y hoy asiste, llega al gol, provoca cosas a la ofensiva, que es lo que uno le puede pedir a un volante mixto, un volante ofensivo. Pero Belchino, ¿no? Si no, lo que había fue unos moridos mío. Bueno, un ratito. Para tener esa falla. Es esta tabla hasta el momento, los calificados a la liga hasta el momento. Hasta el momento está Pumas, Rayados, San Luis, Corazón, Toluca, ya sabemos que nadie los va a mover. Y los demás, bueno, dependen de los partidos de mañana y de los del fin de semana. Pablo Menemendo, hoy lució el capete de capitán en los Pumas. Sí, tú lo has dicho, necesitábamos ganar este partido para mantenernos allá arriba. A lo mejor no fue tan contundente como tú dices, pero se gana, que es lo importante, se sacan los tres puntos y con dos goles en casa, que nos hacía falta. Pablo, el cierre de campeonato ya en Mazatlán este viernes, también importantísimos esos tres puntos. Y también lo mencionabas, ¿no? Sin importar, sin ver la tabla de posiciones, para amarrar ya estar dentro de los seis primeros, incluso de los cuatro primeros, que es el gran objetivo que se han marcado ustedes en la interna. Claro, claro, es importantísimo volver a sacar los tres puntos ahora de visitante con Mazatlán. Nosotros lo que queremos es, primero, clasificar directo y, segundo, clasificar lo más alto posible para poder cerrar en casa. Pablo, las últimas dos. El partido pasado con Chivas, fuiste el futbolista con más 1-1 defensivos exitosos, eres el tercero antes de esta jornada en la liga. ¿Cómo te has sentido con este repunte en la nueva posición que estás ocupando, pegado a la banda, ahora que no está licha como central por derecha? ¿Cómo te sientes? La verdad, muy bien. Como también porque mis compañeros me respaldan. Esto no es solo mío. Creo que si el grupo no estuviera tan fuerte como lo estamos nosotros, individualmente sería otra cosa. Pero tú lo dices, es importante también estar bien individualmente porque si cada uno de nosotros está en buen nivel, por ende el nivel del grupo va a subir y vamos a ser mucho más fuertes. Pablo, la última. Eres canterano, eres de extracción de Puma, toda la vida en la cantera universitaria y hoy traes el gafete de capitán. ¿Qué significa tener ese, que si bien el capitán del equipo es Lisandro Magallán, hoy que no está, se te entrega esa responsabilidad y traes el gafete siendo canterano? No, es primero un orgullo poder portar el gafete de este club. Tú lo dices, es mi casa, de aquí salí. Muy feliz también por esta confianza de parte del grupo, de parte del cuerpo técnico y feliz porque quiere decir que vengo haciendo bien las cosas, que está dando fruto a mis trabajos. Gracias, Pablo. Gracias, Ro. Compañeros, Pablo Benavent. Pues sí, de razón, Pablo Benavent, había que sacar el resultado, ya vendrá oportunidad de hacer algo más y ahora pues a mantenerse el fin de semana en calificación directa, ¿no? Viernes en Mazatlán. Viernes en Mazatlán. Que fue accidente el de Mazatlán finalmente, su defensiva se comportó bastante bien. Pero qué accidente, ¿eh? León falló los penales, es algo increíble, ¿no? Pero tenía 13 goles en contra en todo el torneo hasta que llegó la América. Contra Toluca tenía un 2 a 0 a favor León y lo dejó ir y dejó en el camino ya, son 5 puntos, 4 puntos, ¿no? Sí, son los que hoy parecía que le van a costar la liguilla. León va a sumar su segundo torneo sin liguilla. León tiene 8 partidos sin perder, ¿eh? 5 empates y 3 victorias. Bueno, Berizzo. Campeó drásticamente con Berizzo. Pero le ha faltado en estos últimos 2 partidos dar ese empujón porque el Atlas está ahí, no tiene tiro al Atlas, pero hoy era sacar el resultado. En Toluca debió ganar León. Claro que sí. No, y hoy también tiene que haber ganado, 2 penaltis fallados. Ya estaba viendo a Chivas. Cuántas oportunidades también falló el equipo, ¿no? Cada afición se tendrá que comportar en los estadios, pero esta agresión sí tiene que ser... Aparte, condenada por la liga y por el club. Sí tiene que haber un castigo. Pero en la liga no les importa nada. El otro día el árbitro en Toluca salió también en una lluvia de proyectiles escoltado en el partido contra León. No pasó nada. ¿Y el club no importó? Francisco, ¿dónde está? ¿Dónde está Miquel Arriola? ¿Dónde está Miquel Arriola, por Dios? Es tu costal favorito. Ah, bueno. Sí, qué bárbaro. Y el tuyo no, ¿eh? No, yo al que le toque. Nada más. Una pausa. Pues no le ha tocado a nadie, Francisco. No. Al club. La lista está de los nombres que van a ser convocados a la selección mexicana. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. Charly Rodríguez. Luis Romo. Eric Lira. Alexi Gutiérrez. Y Ángel Baltasar. Ah, qué emoción. Es la lista. Qué de mal ambiente, sí. Hay mal vestidor. Sí, bueno, cuando vas ganando y cuando vas primero. Bueno, y tienes... Todo de felicidad, ¿eh? Esa es la lista, Lerla, es imposible, pero sí hay, creo que, algunas consideraciones. Cruz Azul no tiene partido de Pregin, quiere activar a sus jugadores, están jugando a gran nivel. Pues yo creo que... Y el Vasco los quiere aprovechar. Y el Vasco los quiere aprovechar. Que están en gran nivel. Como aquella vez. Pero la pregunta es, dentro del sistema de Anselmi, juegan todos muy bien, están a tope. Lo decíamos recién. ¿Podrán llevar ese nivel que tienen con Anselmi a selección nacional? Porque con Charly no lo hemos visto. Sí, es cierto. En selección. Pero en Cruz Azul es un tipo clave. Pero sí, con Romo, me parece. Con Romo, Romo, sí. Desde hace rato viene manteniendo un nivel. Incluso con Jorge Sánchez. Lira, sí, sí. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles, quiénes de estos jugadores va a poder entregar ese mismo rendimiento de la selección nacional? Dentro de un sistema que pide cosas muy diferentes a las que pide Anselmi en Cruz Azul. Te repregunto algo. Hablando de lo que decíamos de Chivas. Hay un bomberazo, hay que sacar el resultado. Ese es partido oficial. Hay que lucir o hay que sacar el resultado. Resultado. O sea, siempre. Me está diciendo que lo de Aguirre es un bomberazo. Pero el funcionamiento es muy importante. Hombre, es un bomberazo. Pero no se puede optar ante... Porque tú no conoces qué resultado vas a tener. Tienes que salir a jugar lo mejor posible. Y dentro de las posibilidades, imponerte al rival en el funcionamiento y a partir de ahí llevarlo al marcador. No puede decir, a ver, yo elijo jugar mal y ganar. No. Tú sales a jugar lo mejor posible, anular a tu rival, imponerte y ganar. Si después no puedes jugar bien y ganas, qué bueno. A ver, si juega como contra Estados Unidos, que es improbable en San Pedro Sula. A ver, pero yo iría más, un poco más a fondo en el tema de Ángel Sepúlveda. Para mí, con todo respeto, me parece que se está abaratando otra vez los llamados a selección mexicana. ¿Por Sepúlveda? El goleador mexicano del torneo. Está bien. A ver, pero tú tienes que esperar que un jugador tenga cierto nivel para poder llamarlo cierta... Pero es que Sepúlveda, David, está en el mejor momento de su carrera. Sí, ¿por qué no se hubiera llamado? No, por esta mejor que me mote. A ver, está Memote en la lista. Voy por esta mejor que me mote. Bueno, sí, pero Memote también sobra hace un buen tiempo. Ah, bueno. O sea, perdónenme. A ver, tienes a Raúl Jiménez. Tienes... Bueno, cuando se recupere Santi, no está en este momento. Sí. Tienes a Henry Martín. Tienes a Memote. Mejor que Berterame. Está. O sea, yo creo que dentro de lo que ha sido Sepúlveda en Cruz Azul, que ha peleado incluso porque le han llevado a los delanteros, y se ha ganado su lugar a fuerzas. Y juega ratos. Claro, no es titular indiscutible. Vamos. Pero está bien que el técnico de la Selección Nacional también llame a los futbolistas que están en un buen momento. Claro, claro. Yo no le veo nada de malo. Yo creo que va a jugar poco. Que sea... Bueno. O no va a jugar nada. Es un tema del técnico, pero su llamado lo tiene bien ganado. Ah, bueno, es que para mí sigue... ¿Cómo se dice Francisco? Para mí hizo justicia. Lo chequea en el diccionario, no me voy a equivocar. Sigue magullando futbolistas. Magullando futbolistas. ¿Pero por qué? Sí. En el corte, si quieres. Se merece la convocatoria. Vamos al pase, regresamos. Como cuando vas y pruebas los aguacates. Sonrisas, aplausos, mensajes que llegaron hasta el corazón. Parte de lo vivido la tarde del martes 5 de noviembre de 2024. El día elegido para el primer informe anual de responsabilidad social en el Club de Fútbol Monterrey. Han sido 16 años con el distintivo de empresa socialmente responsable en la institución. Y esta vez, acompañados de directivos, jugadores, cuerpo técnico, afición y sociedad en general, se dio a conocer todo lo hecho este año por el club de una manera muy especial. Que hoy nos convoca aquí para compartir con ustedes la búsqueda que, además de los resultados deportivos, es la razón de ser de esta institución. Rayados cubrió todos los frentes, apoyó a niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con condiciones difíciles, con contextos complicados, incluyendo a las víctimas de la tragedia en Torreón el pasado 21 de enero. Seguimos con el monitoreo y asesoramiento desde el punto de vista legal con los afectados y los que decidieron comenzar con alguna acción legal, porque no todos quisieron hacer alguna acción legal. Entendemos que las autoridades están en proceso del juicio y bueno, nosotros a la expectativa y apoyándolos y asesorándolos en lo que sea necesario. Éxito total, hasta Monti se hizo presente, anunciando que pronto llevará sonrisas a los niños. Esta Navidad, el club de fútbol Monterrey, comprometido con la sociedad en la vida y en la cancha. Una feliz decisión a Rayados, un ello más, con ese distintivo certificado de institución con responsabilidad social. Hace mucho, mucho falta que clubes como Monterrey y otros lo sigan haciendo. La empresa que está atrás, FEMSA, que trabaja muy bien. Buenos partidos para cerrar mañana la fecha 16. ¿Qué les parece? América Pachuca, Tigres Toluca, de Casas San Luis, Bravos Tijuana, Atlas Cruz Azul. Uno mejor que otro. Todos muy buenos, aquí nos vemos mañana. Beto Villanueva al frente de la producción. Que les vea bien. David, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ruso, Tito, al nombre de todos. Gracias, hasta mañana. ¡Gracias!